Nosotros, primero en un medio nacional salió que nosotros hemos despedido masivamente personal de salud, eso es completamente mentira. Buenos días, Nicolás, un gran saludo para ti y todo el país desde la región Loreto. Después de tiempo, desde los días de la campaña, cuando usted todavía no era gobernador, ¿no? Sí, Nicolás, estamos justamente ya en gestión después de la campaña y trabajando para poder mejorar las condiciones de la región Loreto, Nicolás. Ahora, usted mejor que nadie, doctor Chávez, conoce los temas de la salud pública, usted es médico, tuvo un papel importante en la lucha contra el COVID en Loreto. Yo creo que eso en gran medida explica por qué fue finalmente usted electo como gobernador, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es esta enfermedad diarreica que está causando muertes en niños? ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué se trata? Nicolás, en el tema de la última intervención, nosotros hemos movido tres brigadas en helicóptero, porque es en la frontera con Ecuador. Nos habían reportado muerte de cinco niños, ¿no? Con un brote de diarrea, pero ya al ingresar a la zona, no eran cinco niños, o sea, había fallecido un niño con una complicación respiratoria, con una neumonía. Pero los niños que habían fallecido uno en junio y dos en mayo y uno en julio, o sea, no es en este momento que hay un brote, sino que los niños habían fallecido por otras enfermedades, mayormente respiratorias, en diferentes meses del año. Entonces, igual si han intervenido varias zonas dentro de Yancuntich, Choroya, tenemos brigadas en ese momento. Lo que pasa es que ha venido un brote a nivel regional de influenza, una gripe fuerte que ha pasado por aquí, por la ciudad, y ha llegado hasta la frontera. Y eso ha complicado a los niños más pequeños, a los recién nacidos y también a los adultos mayores. Entonces, cuando el virus pasa del proceso respiratorio, se ingiere el virus, se provoca una enfermedad gastrointestinal y eso provoca diarreas. Entonces, eso es lo que en este momento las brigadas están interviniendo para poder solucionar los problemas. Lo que pasa en estas partes, en las fronteras, hay problemas para poder llevar a un médico. Uno, porque el ministerio tiene normativas que te prohíben aumentar el pago de los profesionales, un sueldo diferenciado en las fronteras. Y eso lo hemos conversado con el ministro en su visita y se está trabajando para poder sacar una normativa ministerial de que se pueda hacer los pagos diferenciados de sueldos, lo que están en la parte alejada, en la parte de frontera, y poder coberturar al 100% toda la región, Nicolás. Pero es lógico, René. ¿No es cierto? Es una cosa así que no hay que ser, digamos, muy brillante para darse cuenta de que la única manera de promover que los médicos estén dispuestos a ir a esas zonas agrestes, de difícil acceso, separados de sus familias, etcétera, es tener el estímulo de que van a ganar más, ¿no? Es así, Nicolás. No solamente médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, no laboratoristas, todo un equipo básico de salud. Entonces, eso mismo lo hemos planteado. Hemos tenido hace dos días reunión con la ministra de Relaciones Exteriores en la séptima sesión central de justamente el CONADIC de lo que son fronteras. Y hay muchos problemas en las fronteras, especialmente en el Putumayo, el tema del narcotráfico que hemos venido denunciando, ¿no? Y poder sacarles a todas estas organizaciones, cárteles que están invadiendo nuestras fronteras y que están provocando el mayor incremento del narcotráfico en nuestra zona de frontera, Nicolás. Entonces, así como ellos, la salud y la educación también necesitamos fortalecer en todas las fronteras, sabiendo que Brasil y Ecuador, su sistema tanto de salud, educación y sus carreteras son hasta el último rincón de sus fronteras. Y nosotros acá estamos abandonados y eso debe ser una política de Estado. Yo me acuerdo cuando hubo la guerra del Cenepa, los periodistas ecuatorianos llegaban a la frontera en carro, ¿no es cierto? Hasta el borde de la frontera, la zona de conflicto. Y nosotros teníamos que pasar las de Gaín para llegar a la zona de conflicto, ¿no? Porque no había un sistema de vías de comunicación adecuado. Ahora... No hay esas vías. Hay una vía que hace más o menos, hace 50 años, había iniciado el presidente Fernando Belaunde, una vía que unía la cuenca del Napo con la cuenca del Putumayo, que es estratégico para las fronteras, para poder proteger nuestras fronteras, pero esa carretera quedó abandonada muchos años. Entonces, nosotros aprobamos nuevamente el mantenimiento de estas vías, vamos a meter maquinaria para poder darle vida nuevamente a las fronteras y poder recuperar nuestra soberanía, porque si no, ¿cómo se traslada para poder llegar a la frontera nuestras fuerzas militares? Entonces, es un problema que hay que darle solución en este momento, Nicolás. Ahora, ¿qué pasó con la paralización de los trabajadores en el hospital de Iquitos? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Porque los pacientes nos han llamado a quejarse de que por este paro de 48 horas no han tenido la atención correspondiente. ¿Qué es lo que motiva este conflicto? Bueno, lo que nosotros, primero, en un medio nacional salió, que nosotros hemos despedido masivamente personal de salud, eso es completamente mentira. Al contrario, se ha incrementado personal especializado dentro del hospital regional, se ha podido contratar tres oncólogos que están haciendo operaciones de alta tecnología y alto riesgo, de alta complejidad. Y, como todos los años, el hospital regional tiene déficit presupuestales. Nosotros hemos transferido cerca de 700 mil soles para que ellos puedan, en este caso, mantener el personal especializado atendiendo, toda vez que nosotros, en este año, Nicolás, hemos podido descentralizar las operaciones en el Datén del Marañón, en Caballocoche, que es la frontera con Ecuador, con Brasil y Colombia, en Requena, que es el ingreso al Ucayali, en tres provincias en este momento se ha implementado con personal especializado y se están haciendo operaciones permanentes, intervenciones quirúrgicas permanentes, convirtiéndole a un centro de salud 1-4 en hospital 2-1 y poder atender, sabes que para traer pacientes tenemos que hacer, fletar un charter de 20 mil soles porque no es gratis traer un paciente desde esa parte para poder darle una atención especializada, pero en este momento se ha descentralizado. Lo que queremos es el equipamiento completo de todas las cabiceras provinciales que ahorita estamos ya en licitación de 18 millones de soles. Y lo otro es, el hospital regional es un hospital que ya tiene más de 35 años de antigüedad y necesitamos construir un nuevo hospital, el cual el expediente técnico en este mes está siendo el último entregable que superan los 950 millones de soles. Pero hasta que se construye el nuevo hospital nosotros hemos licitado y ya se firma contrato hoy día para los tres ascensores porque no hay ascensores para subir a los pacientes y eso es un problema que viene ya más de tres años y no se han dado solución. Estamos en licitación también el equipamiento, tanto de las demás áreas, la casa de fuerza del sistema eléctrico que ha colapsado hace más de dos años, que vienen problemas eléctricos, el área de esterilización que las máquinas han podido sufrir deterioro y no se hace la esterilización correctamente, la área de calderas de las cocinas también que han dejado de funcionar, que están en proceso de licitación y como también la área de UCI, neopediatría que se ha hecho la ampliación y se están iniciando el proceso de licitación de la adquisición de 25 incubadoras para poder darle soporte porque los pacientes de neonatología se incrementan por temporadas. Entonces, hace más o menos un mes atrás se han empezado a incrementar y hemos tenido 12 pacientes de más para poder coberturar dentro del área de UCI pediatría. Entonces, a razón de eso, hemos ayudado con incubadoras, pero necesitamos tener permanentemente el equipamiento y eso se trabaja mediante un proyecto de inversión pública que no es de la noche a la mañana. El sistema de licitaciones no son de la noche a la mañana, tiene un proceso para poder dar las licitaciones y las entregas. Muchas veces del equipamiento demora entre uno a dos meses, de acuerdo, si hay en el país o si no tiene que venir de exportación. ¡Gracias!